Bueno, pero luego llegó esa victoria 2-0, empieza a ser ya titular en el equipo y entre esos resultados buenos que el equipo consigue en esas temporadas, creo que figura la única victoria que el Córdoba consiguió sobre el Madrid en competición oficial, ganaste 1-0, fue la única vez que... Sí, además creo que recordás también que hicimos una campeona extraordinaria, sobre todo lo decía también el señor Delgado Deporte de la Junta de Andalucía, que realmente el deporte hace piña, el deporte une y tal vez en aquello entonces no era lo mismo que ahora, no es por nada, con ello no quiero herir sus estabilidades, pero tal vez hoy sean más coincidentes en un punto de trabajo que acompañar de un equipo, antes poníamos 7 pesetas y nos tomábamos una cerveza, una gamba, un ajillo y éramos más felices que nadie y la verdad que recuerdo que sí, que además hicimos una proeza, quedamos quinto en la liga y quiero recordar que además solamente encajamos un gol en el arcángel a lo largo de toda temporada, no? La verdad que fue maravilloso, extraordinario y por eso, porque era un grupo humano, todos íbamos a una, en todo José Luque hacíamos Perón y estábamos en el, creo que era el raso de la mala noche o no, alguno de Córdoba, no? Subimos allí de Perón y esto era alegría, esto era contento y pasado más tiempo dentro de un autocarque, entonces nuestro desplazamiento era, por ejemplo, Vargas como anécdota para ir a Valencia, salíamos un viernes a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, salíamos desde la Trinidad, íbamos a comer al Bar de Peña y hace noche de Albacete, ahí dormíamos, al día siguiente, a la misma hora, a las 8 de la mañana, con el marcoche, el autocarque para llegar a Valencia a las 10 de la noche o a las 8 de la cama, ni entrenaba como hoy se hace, jugaba, regresaba por la noche al Albacete otra vez, hacía noche, comía de nuevo en Mar de Peña y llegaba el lunes por la noche a Córdoba, quiero decir que lo que era antes, vivíamos más tiempo juntos, no? Entonces lo... Esa temporada tan magnífica del Córdoba, estaba Izaguirre de entrenador, no? Sí, sí. El hecho de que él hubiera sido portero, uno de los guardametas más destacados de la historia del fútbol español, serviría por un lado para reconocer en ti esas posibilidades que tenía como guardametas, y también te enseñó muchas cosas. Sí, yo debo reconocer que sin duda alguna, Izaguirre fue el que me dio el bautismo en primera, pero lo que no puedo olvidar nunca es, y además, mi mayor y profundo reconocimiento a los que me ayudaron desde un inicio, como era Rosendo Hernández, Roque Olsen, sin duda alguna, que fueron los que gestaron, que más tarde, Ignacio Izaguirre, Ignacio Izaguirre me hubiera ya más curtido y más hecho, no? Porque ellos son los que me brindaron con 15 años poder entrenar con el Córdoba, club de fútbol, no? Bueno, tenías 20 años, era el año 1966, y el... Bueno, hay varios equipos, pero el Barcelona, el que parece que está más interesado por fichar, te estamos en Madrid, lo que pasa es que el Barcelona lo dio al contado, y yo, 8 millones de pesetas, y entonces se cogieron al contado, porque Madrid daba 4, y al año siguiente daba otros 4, yo me quedaba un año jugando más en el Córdoba, pero aquella forma de pago, pues quizás no era la más idónea para los momentos que el Córdoba padecía, no? Y entonces, pues, me fui al Barcelona. ¿Y cuánto te fuiste cobrando al Barcelona en ese año? Bueno, la verdad, no me puedo quejar, me costó luchar también por ello, porque en principio me ofrecieron 400.000 pesetas de fichas, yo cobro aquí entre las fichas más una cláusula que se había puesto en el contrato, si yo era internacional, cobraría 250.000 pesetas más, pues total mis fichas de la que entonces del Córdoba subía 450. Cuando llegara a Barcelona me querían dar 400.000 nada más. Entonces yo le dije, miren, esto es como el que se compra un abrigo de visón y luego llevo una zapatilla de cáñamo. Yo un mínimo de 800.000 no acepto. Se me dijo que o aceptaba o la cuerda se rompía y yo seguía de pinche cocina y le dije que no me importaba, que yo volvía de pinche cocina y que posiblemente algún día podía llegar a CF cocina como lo era mi padre, no? Y no, no, pero al final hubo buen entendimiento y se aceptó las condiciones. Cobraba 800.000 al año. Que ya eran perras en aquella época. Con la primera recuerdo que compré dos pisos a mis padres que los tienen ahora mi familia y que vive mi hermano y con 800.000 veces compré los primeros dos pisos en Barcelona. Entonces pagaban los equipos, no había ley concursada. Y además te pudo siquiera una alegría porque te ponía además en billetitos de 5 duro aquellos moraditos y te iba a volver a la masía, era extraordinario. Ves tanto dinero, no te lo ingresaban en cuenta, sabe? Te deseamos las primas, no? Y además era un mes que daban prima y ficha, otro mes nada más que las primas, pero cuando llegaba el mes al siguiente de sueldo prima, buf, esta veía tanto tenerito así, se te hacía. Era simpático aquello, sí. Bueno, llega a Barcelona, al Nou Camp, cambia todo de forma radical, no? Sí, además cambia porque, porque bueno, yo creo que como todos vosotros, de niño, todos tenemos un sueño, tenemos un ídolo y a mí me conocían porque yo era del Barcelona, mi ídolo era don Antonio Ramallés y aún sigue siéndolo y realmente verme y llegar a estar ahí debajo, perdonarme la inmodencia, pero ahora hasta a veces me creo que fui hasta bueno, digo, viviente que estaba ahí, debajo de esa puerta, ocho años y la verdad que se vio un sueño hecho realidad, un sueño de niño que que lo viví, que y que bendita la hora, no? Ahí entremedia está el mundial de Inglaterra. Sí, bueno, el primer año, cuando yo llego en el 66, es cuando voy a ello. Al regresar del mundial, yo había jugado lo que había sido la copa de ferias, como bien has dicho, que habíamos quedado campeones contra el Zaragoza, quedamos, entonces yo tuve la mala fortuna de lesionarme del ligamento cruzal y menisco, mala suerte por un lado, pero afortunadamente me pasó también Barcelona, si me tuve, tenía que pasar aquella lesión, tuve la suerte que fuese en Barcelona porque me cogieron las mejores manos, que eran los doctores Cabot y otra cosa, y sin embargo, y que además ha apoyado por el gran recuperador que era Ángel Mur, padre, para mí fue fácil la recuperación y afortunadamente que quede bien y pude jugar. No quiero que me hables de, eres un chaval de 20 años, está en Barcelona, que está en uno de los mejores club del mundo, ¿cómo te manejabas allí en la capital? Muy bien, porque nunca aquí se sentía añoranza de mi familia y lo primero que hice fue arrastrar con los míos para Barcelona. Yo me llevé a un hermano que incluso tenía, un hermano que el más pequeño tiene ahora 46 años y yo me llevé a todo, me llevé a mi padre, me llevé a mi madre, a mi querida madre, me llevé a mis cuatro hermanos, porque somos cinco varones, yo soy el mayor, yo era el que, bueno, pues por la posición que tenía, el que podía dar, a mi padre pues le di, le brindé, dije, papá mira lo que he creado oportuno, mira si veo un local por ahí y en lugar de trabajo para otro, pues montemos algo para la familia. Se montó una cafetería y restaurante que hizo fama en Barcelona por el plato típico nuestro que es el rabo de toro y la verdad que nunca sentí nota de la familia, sino todo lo contrario, estuve apoyado en todo momento por ello. Bueno, la única que tendría no estaría sería la cuenta corriente, que no, que no gastaba todo, lo ahorraba. No, 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 eso era, no tenía ninguna preocupación, no como ahora yo, mis padres eran nadie mejor que ellos los que podían gobernar y administrar lo que subió Miguel Inganábaro. Y ya una vida completamente profesional, dedicada con, con integridad al fútbol. Efectivamente. En aquella época como se entrenaba, se entrenaba hora y media, como se entrena ahora y la verdad que se cansaba uno mucho menos. No, 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 trabajamos hombres. ¿Se hacían ronditos como ahora? Sí, pero no, no como ahora, ahora los ronditos no se hacían ayer, anteriormente todo era todo era físico. Recuerdo que para calentar venga una vuertecita al campo y luego venga otra vuertecita al campo y una vez que ya había corrido lo que estaba calentito, empezamos a darle vueltas y venga vueltas y esto era la del entrenamiento que hacía. Te ponía lo mejor una vallita, tenía que saltar vallas y luego puesta puertas. Lo que sí me gustaba, y recuerdo que con un cariño especial. Es que a mí me gustaba que dame siempre el último. Venga, 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 venga. Sirva como anécdota que jugando en el Barcelona por ejemplo tenía a Buckingham y yo le pedía siempre más. Venga, 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 venga. Un día me dice, no, 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 dos, dos, digo, un poquito más y me acuerdo con esta entrada y me hace así me he hecho un balón por lado y me he hecho un balón para otro punto y muy rápido y me he hecho la ducha